Voy a que empiece a grabar Hola, estamos con el pendejo de Freddy Vamos a empezar a jugar una competitiva Toda chula, toda bonita, toda preciosa Y pues Nada, estoy aquí con el señor Fredo Hola a todos Bienvenidos a un nuevo video de avanzo Suscríbanse, denle like, que compartan Exacto, todo lo que dice el pendejo Toca campamento refugio Vamos Otra no la hacemos, easy piece, easy piece La verdad, la primera partida del día Jugando en equipo La primera del día jugando en equipo Va a haber mucho ragueo Pendejo, cúbreme Va a haber mucho No, va a haber este Probablemente nuestro equipo se haga mal o bien Esa es la suerte Bueno, o sea Mita y mitad, bueno de acá, bueno de allá Vamos a ver que Ojalá sea así Eso ya empezó, eh Joder, no me había dado cuenta Empezó demasiado rápido No, nos estaban esperando a nosotros No, pero mi compañero es tonto Se me puso enfrente No me dejó ver Como ya dijimos Suele ser el único El único juego donde a uno le das gestos Y al otro le das cuerpo, cabr** Es que justo tengo a los dos, eh Si Si Van a ver como avance, le meten un sándwich acá todo rico Si, güey Uy, que verga No me quiero morir Yo por medio, yo por medio creo, eh Yo tampoco me quiero morir, señor Estoy perdiendo el azul de tus ojos ¿Qué es eso? Chinga de la madre No dejen concentrarse Esta bola de puto A ver, creo que ya me escucharon, eh No Verga, me cagué, cabr** Yo también Pensé que estaba disparando ahí, eh Atrás Dos lados Dos lados, güey Tenías ahí a la otra derecha Joder Y el tren de par, güey Joder, la madre Hay que perder el mundo Güey, le quité muy poquita vida, eh Si, imagina Vale, vamos a hacerlo, crack Vamos a hacerla La primera partida perdida Bueno, la primera round perdida, pero la hacemos Solo, bolude He tocado uno en medio Tengo la M4-1, güey Se me salió sin querer Hay gente, hay gente pendejo, los ha predido Obvio Joder A ver, soy yo pendejo No Joder Joder Eh, el otro lado El departamento Este mal no pasa, soy yo pendejo Soy yo pendejo Uy, no mames No, 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 mames ¿Lo viste donde está? ¡Qué asco da, por Dios! No, mames Ay, Dios, qué sida, por Dios, qué sida La bomba ha sido activada Así juega la gente del competitivo Cerda Cerda, exacto Ay, qué bonita, qué bonito silenciar Si yo necesito Arashi ¡Buena! ¡Buenísima, chavo, joder! Yo no estoy haciendo nada yo, pero el mames tampoco ¿Cómo no, verga? Ya maté a vos, tú nos matas a vos Ya sé, quédate que yo le he quedado a minimizar mi impacto A ver A ver ¡Adiós! A nuestro equipo, güey Por medio, tiene Franco el hijo de su madre Dale, dale, tranquilo Vale, sí, sí A ver si puedo adelantar por el departamento Por la casa Creo que no Falcón está del otro lado Me arriesgo Yo me aventuro Dale, yo estoy en el departamento Nadie pone el momento aquí ¡Qué asco, güey! ¿Y si? Vale, voy entrando por departamento en el... ¿Cómo le llamo esto, güey? ¿El pasillo de algo de departamento? Ah, pasillo, sí, como sea Departamento, mío Hay uno inside de... Ah, lo escuché ¿Al fondo? No sé exactamente de dónde Lo escuché, no lo he visto Lo acabo de ver ¡No le di! ¿Cómo que no le di? Le llaman toda la jeta Bueno, ya está muerto Le llaman toda la jeta, te lo juro Me gusta este equipo Que habrá todo el mundo caminando Sí, güey, está viniendo La bomba ha sido activada En Casa Blanca Ah, espérale ¿Qué? Viene por acá Ahí, pendejo Vale Ah, no, viene por medio ¿Seguro? Sí, por medio ¿Qué mierda escucho de la cara o qué? Viene por su base ahora ¿Quién es pe? ¿Lol? ¿No va a atar a nadie por su facha? ¿Sería? Joder, cabrón ¿Dónde es? En tu base Te digo, o sea Venía por medio Y luego se cambió Y luego es un desmadre fácil ¿Hola? Voy a llevar con dos clans Joder ¿Qué es el ferno? ¿Quién queda primero? ¿Lel? No, pero No, checa medio Ay, Dios Dos en angre O sea, debe para la medio Probablemente O sea, debe de hacia la izquierda Aquí no, me imagino Probablemente No, sería cierto ¿Qué compré? Lo escuché cerca, sí Que supongo que sí Sí, era obvio Ay, joder ¿Por qué no sale ese fireball? Uuuh, qué malo Por Dios Qué malo Qué malo ¿Qué pasó? Que se concentre en uno O sea, que te mate Queremos contarte en uno Porque si te concentres en dos Ya fue Sí Ahí te mató Los dos tocadísimos Debajo por medio Sí Dale, güey La izquierda, atrás Güey, ¿qué haces? Están a matar Ay, Dios Este hombre me está poniendo nervioso Por el izquierdo Está en side Sí, en side En side y un departamento Güey, ¿sabes qué es lo peor? Que a ese X Ya yo le metí balas, cabrón Pero ni una le entró Ni una me marcó el pit Capaz ¿Cómo yo se ve? La bomba ha sido activada ¿Pero para qué carajos Le quieres poner a Chesaeros Al M4? O sea, que no vas a matar nada Vas a perder de todas maneras Ya ves Voy a cero, ¿eh? Joder Vamos a hacer un poquito Un poquito de tratos Vale, me pongo Yo le díame bien 5-3, ¿sabes? No es el mejor resultado Pero bueno Oye, que has matado ¿Sabes? Si yo estuviera haciendo un video Te da un poquito de pena Subirlo, ¿sabes? Porque no había que hacer De mi parte Joder, pues ya somos dos, ¿sabes? O sea La única acción que ha habido Es las veces que me han matado Hola Pendejo Ahí arriba No, 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 no No, perro de mierda Cuatro de vida Cuatro de vida A mí no me jodas Lo típico, ¿sabes? Que queda toque y le has hecho Lo típico Siempre pasa Ay, Dios mío ¿Qué es eso de vida? Arriba, ¿no? No sabías Bueno, me va a aparecer por ahí Tampoco me preocupaba tanto, ¿sabes? No bastemos Igualmente desde equipo O sea, mi próxima de Zula Más hice Sí, de Zula Eso es lo que me hacemos así Al fin Al fin mato a uno, cabrón, al fin Nadie en el parque ¿Neta, güey? ¿Tienen tanta vida? Enemigo menos Está en side Vale Ya está, ¿no? Ufff, dos tiros, ¿eh? A uno Joder, me estuvo a hacer peligroso Ah, está en chaleco Ah, no, ah Ajá Hay gente de aquí está en chaleco Joder, me voy a matar de uno con esto Menos al francés ese El que tiene la boina Ese no tiene chaleco Nada por la info, güey Me voy a vencer por eso Por el narcotúnel Vale El narcotúnel, güey Qué suerte tiene Qué suerte tiene esta gente, cabrón Estos tiran una granada toda floja Y cae el túnel, cabrón Y así es lo mames Muerto En medio No, cabrón Le entró ni una bala No, güey, no le di ninguna Era obvio Voy a sacarme la M4 ya Güey, nuestro compañero que no activa ¿Sabes? Vaya, vaya Pensó, pensó No, pensó en ir No, no pensó Ah, qué santo Joder Lo tiene hasta atrás, güey Me mató hasta atrás Y este man así como snap Sí Bueno, qué buena idea también irlos por ¡Hala! A ver, qué pendejo Sula ha ganado Qué pendejo 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 Vale A ver, aquí está mi M4 relicó Vaya una linda Aunque estoy regresando a la Glock, güey Pero ahorita no puedo usarla bien Es que el problema es que Le quiero dar un tiro a alguien De cerca Y darle con la Glock Ajá Arre Pero no me sale Para matarlo, ¿no? Exacto Que no le falta mucho Le quedan 5 o 10 de vida No, cabrón Que verga 120 de fin No lo puedo matar Qué asco En serio No, vete a la mierda No, este compañero es idiota, güey En ese replu de mierda Tanto nivel y tanta mierda que vale No, por favor Ay, Dios Ya, perdimos Ya no se va a hacer un full team este hombre Ni de broma Bueno, no se me full team Queremos con 3 Le vienen por la derecha O sea, por nuestra base ahora Sí Joder Suerte Demasiada suerte ¿Cómo han seguido la suerte? Lo voy a hacer Esperemos Ojalá Ay, si esto fuera expuesto, güey Me pude nervioso cuando se ponen ahí Eso, mira, me escuchó, güey Ah, lo escuché Uh, uh, Lul Oye, güey, tan mal O sea, solo peorlizan a alguien Y tú sí No, que no se la hace No sé qué tanto Vale Joder, mira Tres kills nada más, güey Joder No te digas a las primeras Ya abandonan todo Eso, qué bueno Así debe ser, joder No, besa la verga ¿Qué parte? Departamentos Departamento en la puerta de la izquierda En la primera Sal, cabrón Te pasaste, cabrón Te pasaste Tenía él, pues Sinceramente No, vete Pero si fue que edad Joder, si lo vi, cabrón Esta gente, ¿no? Joder, Dios Nada, qué mala suerte, eh Con el no haberle dado la primera Pero sí que... Demasiada mala suerte Las vamos a ganar La bomba ha sido activada ¿Dónde? Las vamos a ganar Pero no sé qué nervios, joder No sé Derecha Ahí, güey Mi departamento Es plazo de imbécil Ahí está ¿Listo? Joder Mi casa no es tan lento Pero no es muy lento En esta mierda Te comen Se va a hacer un asumo Tiene que ser rápido Y regresar Vale Voy, ve Dale, te acompaño Me sirve muy rápido Con la Glock Y con un cuchillo, ¿no? Con la... Bueno, al menos Con la Hunter Yo lo siento igual, eh Bueno, y pues yo con la Hunter Me estaba huyando contigo Es de que... Bien Adiós Voy, eh Muerto a uno Me voy ya, eh Vale Me quedo en B Me olvidas Gente en base Vale Medio Sí, ya lo escuché Todos Enemigo menos Disparo en la cabeza Avanzo, eh Vale, estoy en el apartamento Ambulante No, cabrón Sorry No, loco Le estoy disparando Y todas las balas Dando Y no le entran Nada, qué feo Eso sí pasa mucho Eso es una mierda A ver qué pasa Tocado uno en banana Vale Me pará, eh Dale Bananas Dos ¿Seguro? ¿Cuántos? Sí, no sé Uno Dos Uno ¿Te comes? ¿A huevo? Voy a ganar ¿A huevo? A huevo Me quedo para sacar De esta manera Dale Escucho cosas y nada Ve Tú, ve Tú, ve Tú, ve Tú La bomba Ha sido activada Sí, 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 sí Todo está nega Por medio Sí, se huele Vegetta, presidente A ver Estoy viendo por la parte de atrás No va a dar tiempo Pero bueno Tengo que tomar Aquí no En medio Muerto Nadie Nadie acá No, güey Uno en departamento Y otro también Atrás de departamentos Es que yo creo Ah, no, si hay Ah, el time no alcanza Joder ¿Cuánto quedó de vida? Zula ha ganado Poco se habrá quedado Por no meterle la mira, ¿sabes? Hubiera sido más fácil Pasa Muele a ver Muele a ver No, tío, creo que es fácil Vas Lo cancelo Nuestro compañero se quedó A FK A Red Blue Dale, uno tocado, hermano Dale, ya lo mataron Falcón muerto en base De ellos Todo por rochear, ¿sabes? En medio En medio Uno Yo que Vete a ver con él Joder, mató al mango Dos siete Ves desgraciados Tiene más nivel Que nosotros juntos No ¡Gladio ha ganado! ¡Hato, está ganando rondas, no me jodas! ¡Vamos, no lo hacemos, perro! Dale, voy a... ¡Nos las camemos! ¡Au! 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 ¡Niño rata! ¡Niño rata! ¡A huevo! ¡Unen B, muerto! Ahí en base Ahí en base Adiós, banana Banana Inicia de banana, más bien Para ellos Final de banana Aunque sea... Para mí inicia banana En su base Y termina, pues, en B No, vale No, vale Deja menos la granada aquí Y voy contigo A lo, yo, leo ¡Ul, ul! ¡Vale! 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 ¡Me funcionó la agua la banda! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es todo el pudo? Ya es, así de... ¡Oh, puedo hacer una granada! ¡Vale, se voy contigo! Espera Ah, hasta maté a uno sin caer Literalmente Ya está Ya está, ya está, ganadísima ¡Noooo! ¡No jodas! ¡En serio! ¡Qué banco! ¡Cambiando ahí abajo! ¡Qué sida! ¡Está en sangre! ¡Está muerto! ¡Dale! ¡Ganamos! ¡Ganado! ¡Huevo, perro! ¡Has ganado! ¡Joder! ¡Nueve, nueve! ¡Ey, paté! ¡No, no, no, no! ¡Yo, C8! ¡Me la pelas, perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigo! ¡Sí! ¡Siempre, siempre! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Sí, a huevo! ¡Dale! ¡Ja, ja! Bueno, pues nada Esta fue la partidita con el señor Fredo Y... Nada, algo que tengas que decir, Fredy Que no seas suscriboso a mi canal ¡Suscribos al canal de Vans! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! Nada, nada, que muchas gracias Mira, por ser una La persona que me acompaña siempre a jugar competitivo Y por jugar también, joder ¡A huevo! ¡A huevo! Que sí, Carmen Bueno, ya lo escucharon de Freddy Soy el mejor ¡Ja, ja, ja! No, bueno, eh... Pues nada, que hasta aquí el video Y muchas gracias por haberlo visto Estuve con el pendejo de Freddy Que ya dijo sus hermosísimas palabras Y... Y el hijo de puta tiene clan y yo, ¿no? Y... ¿En serio? Sí ¡Ah, cabrón! ¿De cómo va a tener un clan? Pues... Pues mira Tienes clan, perro ¡Hala! A ver Es que hay demasiado de clan ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a acabar el video de lo grande, cabrón Vamos a comprar dos mazos de bronce Ya, con eso vamos a acabar el video Dale, dale, dale Que me tocó una legendaria, ¿te imaginas? Sería así de nomás Yo me seguí de clan 1 así, ve ¡Ja, ja, ja! Dale, pues nada No tocó nada Eh... Bueno, muchas gracias Y... Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! Yo...